Aquí está la encarnación del hermano cerebro lavado, en el servicio de casa en casa. Un loro fiel superpapagayo y una grabadora reproductora eficiente con pilas durazel inagotable de Betelbrooklin. Repite como un loro la misma peyorata en cada casa que visita. Aquí viene él, impecablemente vestido como la serie de los invasores de los años 60, tan admirablemente preparado por el esclavo, un esclavo en la Watchtower que ha declarado no estar para nada inspirado por Dios. Listo para reproducir, como un tonto útil todas las doctrinas de hombres no inspirados por Dios, que enseñan doctrinas que hoy están por el momento vigentes como la verdad en proceso de maduración futura, hasta nuevo aviso, verdades que acabarán apagándose totalmente en el futuro y que le han grabado en su mente en las cinco reuniones semanales y por muchos años. La ilustración muestra al hermano cerebro lavado fuera, en el servicio del campo, trabajando gratis como un burro fiel para una organización de publicaciones. Para que el hermano cerebro lavado esté contento, la Watchtower le ha ofrecido un puestito de privilegio para que el hermano cerebro lavado se sienta muy importante dentro de la organización, porque fuera de ella, los perros le orinan los pantalones en las esquinas, en el paradero donde él toma su bus para ir a chambear. Es un vendedor ambulante fuera de nómina de la Watchtower, sin seguro de salud, sin una pensión de retiro, sin sueldo, sin seguro de vida en el servicio. Nada de nada que lo proteja en su veje. No hay diferencia con un vendedor de productos Davon o Unique, con él jamás podrá demandar nada su patrón al Watchtower cuando le tiren una patada en el culo si lo expulsan. El hermano cerebro lavado acepta todo sin titudear, porque así se lo ha hecho creer el cuerpo gobernante de la Watchtower Sociedad Anónima, un cuerpo gobernante que jamás sale al servicio del campo como él. El hermano cerebro nuevecito está radiante de alegría y de satisfacción. Con una mueca en su boca como sonrisa, de acuerdo con la mentalidad watchtoweriana, locamente sonriendo a todas las personas, sin imaginarse que muy pronto, cuando sea viejo y no sea más útil para salir al servicio para su empresa Watchtower Sociedad Anónima, ella se olvidará de él porque ya no es útil para los intereses organizacionales. No le pagarán el hospital donde se haya enfermo, ni le pagarán un centavo para su entierro como agradecimiento por sus servicios gratuitos prestados a la organización. Lo dejarán a su suerte y a merced de la limosna y caridad que buenamente reciba de sus paupérrimos hermanos Los vendedores ambulantes sin sueldo, si es que realmente tiene la suerte que ocurra el milagro divino que estos hermanos, tontos como él, lo ayuden. Estos otros hermanos con el cerebro lavado salen también al servicio del campo creyendo que así están haciendo méritos para salvarse en el armagedón de Niveo, mientras que su patronal Watchtower se caga de risa y sigue comprando más bienes raíces por todo el mundo producto de su sudor y pobreza. La sonrisita en su rostro refleja la sensación cálida que le hace pensar de lo poco que queda por delante para todas aquellas horribles y poseídas personas que no querían prestar atención a la advertencia de la sociedad acerca del Armagedón que vendría en 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975, ups, la generación de 1914, 14, oh, ¿qué diablos importa esas fechas pasadas? No importa, lo que interesa de ahora en adelante es que este mundo inincuo finalizará en cualquier segundo de ahora en adelante y usted será destruido en el armagedón, si usted no cree en nosotros como la única verdad y no Jesucristo. El hermano cabeza dura lavada está fuera en el servicio de la predicación de la Buenas Nuevas. ¿Qué Buenas Nuevas a las naciones puede a usted ofrecerle el hermano cerebro lavado? La Buenas Nuevas que el hermano cerebro lavado le dará es que 99,9% de la población del mundo va a ser destruida en el armagedón venidero, incluida a los niños y ancianos, porque ellos se niegan a aceptar y creer en las verdades cada vez más brillantes desde la Watchtower Sociedad Anónima, una empresa de publicaciones multimillonaria con fachada de organización de Geovac explota a todos sus trabajadores sin importarles nada su futuro en su veje.